Y continuamos con una innovación tecnológica que supuestamente, Juan Carlos, ayudará a combatir el crimen aquí en Denver. Así es, Vanessa, se trata de un nuevo sistema de rastreo de placas que tiene a las autoridades muy optimistas, pues dicen es una herramienta única y sobre todo efectiva. Karen Vega salió a investigar y nos cuenta de qué se trata. Efectivamente, y como podemos ver, es un vehículo como cualquier otro de la policía de Denver, pero la diferencia está en estas cámaras, las cuales captan cada placa de cada vehículo que ven pasar. Las autoridades de Denver están fascinadas con esta nueva forma de rastrear las placas de los vehículos. Estos carros que tienen el sistema de tecnología son especialmente para buscar a los crimen que ya tenemos récord. Facilitando así la captura de carros robados, personas con órdenes de arresto y hasta personas asociadas con alguien que están buscando. Con un costo entre 11 mil hasta 20 mil dólares, se espera que este sistema de rastreo ayude a combatir el crimen en la ciudad de Denver. ¿Pero qué hay de la privacidad de las personas que no son buscadas por las autoridades? Una persona cualquiera que está manejando en su día regular al trabajo o donde quiera que vaya uno, eso a nosotros no nos va a dar nada de marca en la tecnología. Nosotros lo que nos da unas señales cuando sale un carro robado. Y esos parecen ser los incidentes más comúnmente captados por estas camaritas. Normalmente los carros robados los encontramos ya vacíos. Esa tecnología nos ayuda a buscar e encontrar el carro robado con las personas todavía dentro del carro. Por las últimas dos semanas, seis vehículos tal como este han estado a prueba alrededor de la ciudad de Denver. Se espera que al ver los resultados, se incremente el uso de más vehículos tal como este. Es todo por mi parte en Denver. Karen Vega para Noticias Univisión Colorado. Regreso a los estudios. Muchas gracias Karen por ese reporte desde la policía de Denver.